Bueno, estamos caminando Playa Grande y estamos llegando al límite, sería la Escollera Norte, donde todo esto es privado. Y aquí entraríamos al pasillo para ingresar a la zona pública. Vamos a ver qué vemos. Vamos a ver qué vemos, qué espacio vemos para el público. Ahí estamos bajando. Es lo que hablo un poco en defensa de la gente que no quiere alquilar o no puede alquilar una carpa con los costos que eso implica. Y aquí tenemos la zona pública, fíjense. O sea, la zona pública empezó donde termina porque está la Escollera Norte. O sea que para allá, para aquel lado no podemos ir. Y esta es la zona pública. Miren lo que tienen los privados y fíjense la franjita que le queda al público. Que cuando la marea está en creciente, ahora la marea, mi reloj me marca creciendo, no está en máxima. Así que cuando crece la marea, llega hasta la parte húmeda y les quedaría esto solamente. Y allá se estrangula. ¿Lo ven? Bueno, es un poco la realidad, ¿no? De que los privados manejan dinero y ese dinero hace que logren estas cosas. Pensar que hace muchos años atrás, no sufríamos esto. Este, de tener semejante invasión de carpas. Y como dije en el video, me parece que el ser humano meterse en esas carpas, cuando viene a la playa, es de no creer. Es de no creer. Bueno, aquí está el pasillo, como les dije, y para allá no se puede pasar. Otra partecita más de este video, que tiene que ver con las algas y con el espacio público. Para aquel que quiere venir y encontrar un espacio público. Bueno, estamos mostrando la parte pública, que fue lo que nosotros hicimos recién. Caminamos hasta llegar a aquellos cartelitos. Y este cartel que indica, ¿no? Único acceso al público es por allá. Lo que en una época esto era... Todo público, hoy Playa Grande, se ha convertido en un carperío infernal. Este, estamos mostrando, hoy día 12 de marzo, 12 del mediodía. Ahí está el día también. 12 de marzo del mes 3, 12 del mediodía. Un día, les digo que está nublado, pero caluroso. Fíjense que no hay gente. No hay gente. Y acceso al público por escoyera norte. O sea, todo esto es privado. Uno no puede ingresar ahí. Fíjense toda la playa que realmente se ocupa, ¿no? Y que todos estos lugares, estos lugares maravillosos, no tienen vista al mar. Tienen vista a las carpas. Seguimos caminando. Hay lugares muy lindos, muy paquetes. Las personas, las personas que se ven transitar por este lugar también. Se nota que son personas que tienen una, un estándar de vida diferente a la masa, ¿no? Recién me fui a tomar un cafecito, ahí a la Fonte de Oro. Un lugar tradicional nuestro. El café es rico, bueno, pero... Uno paga el lugar, paga el nombre. Seguimos viendo todo esto. Ahí está, fecha 12 de marzo, 2019. Temperatura 23 grados. Temperatura del agua 20. Está el mar dudoso. Viento 18 kilómetros. No dicen de dónde. Marea, pelea mal a las 11 de la mañana. Siguen indicando el acceso al público. Lo siguen indicando hacia el, hacia la Escociera Norte. Ahí estamos viendo. En un ratito subo, ¿eh? Estoy trabajando. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, este, como les decía, 11 de la mañana. 11 de la mañana. Un, una situación, para mí es un desperdicio. Ver todo esto, de esta manera. Ocupado por lo privado. Yo estoy de acuerdo. Que el que tiene dinero, se puede dar ciertos lujos. Lo que no estoy de acuerdo, que el que no lo tiene, tenga que ir a los, a los bordes del Mar del Plata. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Este, yo creo que tendríamos que tener un lugar que nos permita también disfrutar a nosotros. ¿Por qué esto no es privado? El mar no es privado. La costa no es privada. Por eso, ¿hasta dónde llega el derecho de estos inversionistas a llegar hasta el borde del agua? Bueno, y que uno no pueda bajar prácticamente a la playa, por acá, que tenga que hacer un circuito, este, no estoy de acuerdo. Pero bueno, las cosas están hichas así. Aquí terminamos el video. Insisto, 12 de marzo, 12 del mediodía, así estamos en el Mar del Plata. Gracias.